...de San Angüey, que se conservan siempre verdes por la abundancia de su agua. Y bueno amigos, aquí muy cerquita de Tepic tenemos una playa, que es la playa, bueno, en San Blas, Nayarit, es la playa de Pataciel. Ya se encuentra a 30 minutos máxima por la nueva autopista. Llegamos primero a lo que es el muelle. Cerca del muelle hay una ramadita donde pueden disfrutar del delicioso pescado zarandeado, el cual es el platillo típico de aquí de Nayarit. Y también podemos encontrar lo que es el pueblo de San Blas, ahí está el mercado de la U. Está también lo que es la Tobara Nayarit, la Tobara Nayarit es un costo de lancha por el cocodrilario. Y nos llevan a visitar unas chozas donde se firmó la película La Cabeza de Vaga, conocida internacionalmente. Y bueno, pues también hay un área donde se pueden bañar. Más de bueno que se están bañando, está una red, y del otro lado están los cocodrilos. A mí me da miedo, yo jamás me quería bañar ahí, pero hay gente que es muy valiente y pues sí se mete a bañar. Hay un área también donde les enseñan cuál es el proceso del crecimiento del cocodrilo, desde que es el huevecillo hasta los 4 y 5 metros de largo que pueden llegar a tener. También hay otra área donde es nada más un mirador, los puedes ver ya más derechitos así. Y bueno, pues está muy bonito San Blas. Nada más yo les recomiendo si van a ir, si no han ido, vayan, pero lleven repelente. Ahí en San Blas hay muchísimos quejenes, los quejenes son unos mosquitos que te pican y te dejan muchas rochas. Esos quejenes ahí en San Blas jamás se van a acabar porque ahí San Blas es zona de manglares. Y los manglares reproducen el quejen, entonces nunca soñen con ir a San Blas y encontrar tu quejenes. Y bueno, pues también ahí San Blas tiene un postre típico que es el pan de plátano. Ahí todo el tiempo podemos encontrar en las panaderías pan de plátano, está riquísimo. Otro de lugares que tenemos muy cerquita de aquí de Tepic es Santa María del Oro. Santa María del Oro se encuentra a 45 minutos de aquí de Tepic. Llegamos primero a lo que es el pueblo de Santa María del Oro. Allí en el pueblo hay un platillo típico, cultural, que casi nadie conoce y que casi nadie prueba porque todos van de paso a lo que es la laguna. Ahí hay un platillo que se llama tamales de Lima. Esos tamales son de Lima, de la fruta de Lima, hacen tamales tan riquísimos, los venden ahí en la plaza. Y bueno, pues ya luego bajas como 7 minutos de puras curvas y llegas a la laguna. La laguna en todos sus alrededores tiene lo que son restaurantes donde pueden quedarse y encontrar el delicioso chicharrón de pescado, el cual es el platillo típico de ahí de la laguna. Y también ahí les ofrecen un postre típico que es la capirotada. Ahí todos los días podemos encontrar la deliciosa capirotada. Y bueno amigos, hay muchas mitologías sobre esta laguna. Muchos dicen que debajo de ella hay una ciudad, otros dicen que hay una iglesia y no sé qué tanto, pero nadie lo podría comprobar al 100%. Lo que sí es cierto que a mí me consta es de que la laguna cambia su color tres veces al año. Se pone verde, se pone café y se pone azul. Eso se debe a que la laguna está en el cráter de un volcán. Entonces el volcán tiene muchos minerales. Los minerales con el cambio de clima hacen que cambie el color del agua. Hay muchas más mitologías. Hay personas que dicen que la laguna de Santa María del Oro tiene conexión subterránea con San Pedro Lagunillas y con la laguna de Tepe Titi, que está yendo para Santa María del Oro también. Y bueno, pues dicen muchas cosas. Otra gente dice que tiene por abajo conexión con el mar, pero a mí eso se me hace ilógico porque yo digo que el agua fuera calada y no es calada. O por lo menos se hubiera un caracolito por ahí nadando, ¿verdad? Y bueno, pues les digo, son todas estas mitologías. Y lo que sí es cierto es que cambia su color el agua. De donde nos partimos ahorita, a cual de mí ir hacia abajo del lado izquierdo. Están cargando donde sale COVID todos los días en Santa María del Oro. Les cuelan como $65 pesos por si quieren ir a Santa María del Oro. Hay cabañas donde pueden quedar a hospedarse. Hay pasos de caballo, pasos de lancha. Hay en área donde les rentan chalecos. Si se quieren meter a nadar, está un cubito. Vayan y visiten Santa María del Oro. Otro de los lugares que tenemos muy cerquita de Cielo Tepic es Jala. Jala, Nayarit, bueno, pues es un pueblo mágico donde se discute el trofeo del elote más grande del mundo. Ahí han ganado el primer lugar en el elote más grande del mundo y han sido de 45 centímetros de largo. Imagínense conversar en el elote de ese tamaño. Están riquísimos. Ahí, bueno, pues se caracteriza por eso. Y también tienen una festividad cultural que se le llama la cierpe. Ahí acaba de pasar la fiesta el día 15 de agosto. Son 15 de agosto, bueno, sí. Acaba de pasar la fiesta y hacen una festividad cultural religiosa que se le llama la cierpe. La cierpe es, no sé si conocen los toros con luces que hay cuando queman un castillo. Ah, pues así, pero no es un toro. Es una cabeza como de serpiente y con el cuerpo como de pato, así más o menos. Y lo juegan desde el cerro que tienen, un cerro que tienen, hasta la iglesia. Ponen una soba y lo van jalando y lo van bajando prendido. Y se dice ahí la festividad que si lleva prendido hasta la iglesia, es porque ese año les va a ir bien en la cosecha del elote a todos. Y si la fiesta se apaga en el camino y no lleva prendido, es porque les va a ir mal. Y muchas personas pues creen mucho en eso y no ni siquiera sientan ni nada. Porque ese año pues no les va a ir bien.